Café con leche y una gozada Para la escuela y este motor Que se gripa cuando ignora mi llamada Que la sida y el salibre del rectón Se despide con girones en el alma Con maletas en la puerta, bye bye no Cuando muere la pasión Recogemos las cenizas del amor Cuando muere la pasión Recogemos las cenizas del amor Dos decepciones y esta semana Te lo juro Vaya alegría que he subido Para colmo mi amante no quiere saber nada Normal Y a quien le pone un perdedor Que se abraza cuando moran mis llamadas Que te esconde flores bajo del sillón Cerillitas para este jardín en llama Que una brisa de soberbia ya apagó Cuando muere la pasión Cuando muere la pasión Recogemos las cenizas del amor Cuando muere la pasión Recogemos las cenizas del amor Y cuando muere la pasión Recogemos las cenizas del amor Y cuando muere la pasión Recogemos las cenizas Recogemos las cenizas Recogemos las cenizas del amor Recogemos las cenizas Recogemos las cenizas Recogemos las cenizas